y hey qué onda cómo están gente de youtube bienvenidos a este vídeo en esta ocasión vamos a solucionar el problema de no se pudo acceder al servicio de windows installer o el servicio de instalador de windows al instalar cualquier aplicación puede ir desde un programa hasta una aplicación chiquita y para esto vamos a ir al menú de inicio vamos a colocarle cmd o símbolo del sistema muy pero muy importante clic derecho ejecutar como administrador si nos sale el control de cuentas de usuario le decimos que sí y aquí vamos a teclear lo siguiente vamos a ponerle net start vamos a poner msi server y le vamos a dar un enter y nos dice que el servicio de windows installer está iniciándose no hasta aquí teóricamente ya debería de haberse solucionado la mayor parte de problemas porque nos dice que el servicio de windows installer ha iniciado correctamente ahora vamos a ponerle msi microsoft services installer exit de execute es las un registre a un registre perdón escríbanlo correctamente un registre así como como correr el sin registro aparentemente no pasa nada esto lo que va a hacer es normalmente cuando se corre un ejecutable se tiene que verificar su identidad que sea por decirlo así válido no en este caso vamos a darle la opción un caso especial de que se ejecute sin sin pasar cierto grado de verificación no vamos a ponerle msi exec y en este caso también reg server y vamos a darle un enter no es decir registrar el servidor verifican que esté todo correcto le vamos a dar un enter y muy importante este aquí no nos debe de dar ningún error para poder aplicar los cambios porque son cambios este bastante grandes vamos a reiniciar el equipo y vamos a esperar unos momentos aprovecho para mencionar que si el vídeo pues te está gustando y te ayudó pues bueno te suscribas al canal para poder seguir haciendo contenido este una de las metas es llegar a los primeros 100 mil subs y pues yo te agradecería bastante si si me apoyas con tu like con suscripción o con un buen comentario este y bueno esto sería simplemente por si el servicio no está iniciado aquí teóricamente ya debería de arrancar al inicio y como ya el servicio está corriendo lo que tú le indiques lo va a poder a ejecutar por decirlo así ahora bien otro problema es que tu tu sistema de windows esté dañado que no pueda correr la aplicación porque carece de dll es y de archivos necesarios para poder utilizar el sistema si ese fuese el caso en concreto tendríamos que reparar esos archivos y eso se hace con el famoso system file checker es una utilidad que también este es mediante la línea de comandos ustedes no se espanten es meramente de mantenimiento de hecho es incluso recomendado dar ese comando después de cierto tiempo y ahorita van a ver que se inicia sin problemas este que no se borra nada para los que tienen un poquito de de miedo por ahí que dicen hay es que mis archivos y demás no no se borra absolutamente nada nosotros lo que estamos haciendo es modificar lo que son los los parámetros del sistema y vamos a esperar unos momentos aquí inicio los momentitos poquito más poquito más y este este paso si va a ser un poco tardado en por qué pues tiene que corregir muchas cosas vamos a darle menú de inicio vamos a ponerle cmd aquí aquí cmd esperamos cmd o símbolo del sistema permítanme unos momentos cmd y le vamos a dar clic derecho ejecutar como administrador muy pero muy importante ejecutar como administrador si nos sale el control de cuentas de usuario le decimos que sí y aquí vamos a tipear lo siguiente sfc espacio diagonal scan no que sería como escanear ahora explicación de lo que hace esto este va a tratar de recuperar y restablecer reparar todos los archivos que hay en disco local c windows system 32 ahora si nosotros gráficamente nos vamos a esa ruta vamos a encontrar disco local c windows y aquí está la carpeta de system 32 aquí está todos estos archivos incluyendo las carpetas son los que van a pasar por un proceso de verificación actualización y reparación entonces como pueden ver son bastantes bastantes y este aparte de escanear los tiene que actualizar los tiene que descargar los tiene que sustituir los y por eso este proceso es bastante largo aquí va a depender bastante de la potencia de tu equipo este y pues bueno aquí va al 6% si sienten por alguna extraña razón que se traba un poquito es completamente normal generalmente pasa cuando son archivos extremadamente grandes lo que podemos hacer es simplemente darle un enter para que esquipe o o omita el archivo y siga escaneando los demás ahí es cuando de plano son ilegibles y se queda hasta ahí pero lo ideal es esperar a que llegue al 100% igual ustedes pueden comprobar más o menos cuánto tarda de que yo estoy introduciendo el comando hasta que termine para que ustedes tengan una medición aproximada de cuánto es lo que tarda voy a pausar momentáneamente el vídeo y ahorita regresamos cuando esté a punto de terminar para que vean que qué es lo que pasa y vean que que realmente funciona entonces no se vayan vamos a pausar unos momentos suscríbanse y ahorita que llegue al 100% regresamos no va va hasta eso va rápido 10% y demás entonces lo vamos a detener unos momentos y ahorita regresamos y bueno ya estamos aquí de regreso como pueden ver ya llegó al al 100% y una vez que termina puede que aquí les muestre un un total de un registro de log que lleva en dado caso de que haya encontrado un error les va a decir dónde está el error y un resumen independientemente si lo muestra o no cuando llega a su 100% y está a la espera de un nuevo comando quiere decir que ya terminó entonces para poder aplicar los cambios simplemente vamos al menú de inicio y le damos en reiniciar y eso sería pues prácticamente todo entonces a partir de aquí pues bueno el problema ya estaría solucionado recuerden que todos estos posibles errores están consultados con la cuenta de twitter de microsoft bueno yo generalmente me fijo en las posibles soluciones que dan hago un pequeño recopilatorio de las tres mejores en base a los likes que dejan por ahí y pues bueno ya las subo así como que resumidas en este caso pues fueron dos alternativas las del comando y pues bueno espero que les haya gustado y pues bueno aquí ya nada más es esperar a que termine de iniciar y terminaríamos entonces nuevamente el recordatorio de que se suscriban y bueno si hay una persona que le dio un poquito de curiosidad y demás pueden checar más o menos la hora en la que comencé a grabar el proceso del porcentaje del comando largo y compárenlo con la hora de ahorita que esté reiniciando terminado de reiniciar para saber un aproximado de cuánto tarda en realizar el proceso este les digo tanto pueden ser 10 minutos como puede ser media hora y pues bueno yo dejé todo cerrado para que terminara este muy rápido pues bueno aquí ya lo único que queda es esperar 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 y ya estaría solucionado pues bueno ahí lo tienen ustedes saquen sus propias conclusiones de cuánto es el aproximado que tarda y aquí ya lo único que queda es iniciar sesión y terminaríamos ahora sí espero que les haya gustado cualquier duda, sugerencia, comentario la dejan ahí abajito no olviden dejar su like, su suscripción y nos vemos en el próximo video bye bye bye